Señorías y miembros del Consejo de Gobierno, buenos días y bienvenidos a esta su casa, que es la de todos los murcianos. El Grupo Parlamentario Popular va a mantener el voto en comisión respecto de las enmiendas de los grupos de la oposición relativas a la sección 17. En cuanto a la oferta de transacción prevista sobre la enmienda del Grupo Popular, la 11.713, tengo que decirles que una vez estudiada la misma no podemos aceptarla, ya que no es posible traspasar de capítulo 8 a capítulo 7. Les diré, señorías, que sus enmiendas no tienen cabida porque son inviables, técnicamente unas, y otras porque carecen de sentido y solo se prestan a la demagogia. Hoy se demuestra, una vez más, que ustedes, señorías de la bancada socialista, no han trabajado el presupuesto y que han presentado una serie de enmiendas sin ningún tipo de rigor, creo que para cubrir el expediente. Señores del PSOE, han presentado ustedes dos enmiendas y en una de ellas pretenden llevar a cabo 19 actuaciones con 145.000 euros. Lo primero es que cualquiera de estas 19 actuaciones supera los 145.000 euros. Y lo segundo es que unas ya se están haciendo y otras son competencia estatal. Eso por no decir que desde el punto de vista de técnica presupuestaria incumple la ley general presupuestaria. El pasado 5 de noviembre, en el debate de presupuestos, dijo el señor Soler Miras «Estamos ante un Gobierno que está agonizando, que no está autorizado para seguir gestionando los destinos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Para qué queremos esta consejería y para qué queremos al consejero Cerdá?». Fin de la cita. En el turno de réplica le contesté que ante ese panorama de región que él presentaba, porque además de los innumerables improperios, no había presentado alguna alternativa al presupuesto, el señor Soler me contestó. En las enmiendas presentaremos alternativas. Fin de la cita. Pero, señorías, ni años atrás, ni este año, ni nunca. Alternativa cero. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo crearían empleo? ¿Cómo transmitirían confianza? ¿Cómo harían una región mejor? ¿Con el discurso tan constructivo que han hecho esta mañana o con el que vienen haciendo en las últimas fechas? ¿Qué medidas presentan ustedes para que los murcianos vivamos mejor? ¿Se lo digo yo? Ninguna. ¿Son ustedes alternativas de gobierno? Les contesto yo, no. Y además, ¿quieren que les diga una cosa? Eso los murcianos lo saben. Por eso ustedes son 11 y nosotros 33. Señorías, no es este precisamente el presupuesto que más nos gusta, pero sí que es el mejor posible. Es un presupuesto solidario que, a pesar de las dificultades económicas, mantiene aquellos puntos más importantes para que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los principales soportes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones, generando empleo e impulsando nuestras economías locales, con el fin de que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y continúe siendo un referente internacional que tiene unos verdaderos protagonistas, los agricultores. Agricultores para los que el agua es vital, ya que el agua es el principal recurso natural que da vida. Y por eso un Gobierno responsable, comprometido con los intereses de los ciudadanos de toda España, desde la solidaridad y el consenso, ha garantizado el agua para todos. Con la firma del memorándum sobre el trasvase de ajo segura, se ha construido un entorno de certidumbre y sentido común para una gestión planificada, eficiente y responsable del trasvase. Es un acuerdo histórico que acaba con la política sectaria del pasado, enfrentando a territorios por el agua. Con el memorándum ha vuelto el sentido de Estado a la política hidrológica. Es el triunfo de la solidaridad y de la razón. Gracias, consejero Antonio Cerdá. Gracias, presidente Balcarce. Me consta y doy fe que os habéis batido el cobre con el memorándum. Pero el gran trabajo realizado ha tenido su éxito. Como lo he escuchado decir en numerosas ocasiones al consejero Pedro Antonio Sánchez, solamente en el diccionario encontramos éxito delante de trabajo. El objetivo se ha cumplido. El memorándum ya es un hecho y los murcianos lo sabrán agradecer y reconocer. Quiero acabar, señor presidente, transmitiendo optimismo y confianza. Y qué mejor manera de hacerlo que con unas palabras del presidente Balcarce. La región de Murcia tiene ante sí un extraordinario futuro. Aquel que los murcianos han sabido hablar a base de entrega y sacrificio. Un futuro que se cimenta sobre unas bases firmes, sobre miles de razones de gran solidez. Señor Cano, debe concluir. Y de acabo ya, señor presidente. Las que hemos logrado forjar entre todos a lo largo de los últimos años. Muchas gracias, señor presidente.